Tengo un problema con la conexión, pero ya estamos otra vez online Ahora, ahora ya está online Vamos a ver a meta Tengo el doble aquí en el exterior, en Charlie Hormiga y meta Y consigue hacer Charlie otra vez Muy buena, muy buena, la doble de meta Sigue manteniendo Bravo y Charlie Vemos como Mutrijo tiene la línea hecha Mira, la han spameado detrás Ha spameado detrás de Bravo Sí, sí, mira Bravo Oh, y Eldren consigue matar a Cass Y defender Bravo Vamos a ver lo que pasa Eso es lo que pasa por sacar las palas Siempre intentamos sacar para revivir Pero se lo han hecho finalmente, Eldren se ha hecho a Junk Sí, está ahí en la habitación, escondidito Se hace manzanini No lo había visto Y Kau se hace así Vamos a ver Tenemos el duelo aquí, a ver, para Charlie No se da cuenta que le va por arriba Tenemos a Hormiga Finalmente ha perdido Mutrijo o la bandera Charlie Vamos a ver lo que hacen Está Mutrijo Bravo ahora capturando Bravo Parece que van a Tenemos a Kau que está arriba La verdad es que Protay está utilizando una táctica muy defensiva Para mi gusto, la verdad Deberían de, no sé, jugar un poco más agresivos Yo creo que tienen la calidad suficiente Sí que es verdad que el equipo de 5.5 de Protay es joven Pero bueno, esperemos que dé un poquito más de espectáculo O un juego un poquito más agresivo Muy buena baja de Meta a Xanix Parece que Meta y Hormiga se coordinan bastante bien entre ellos Están considerablemente bien comprenetrados entre ellos Mira, Meta Sí, han conseguido coger Charlie Saca la Magnus Chaos Y se lo hace, pasa Está capturando Alpha Protay Sí, la verdad es que John ha hecho una buena doble ahí Y ahora mismo está cogiendo A Tricup para Protay Vamos a ver lo que hacen Tienen uno aquí protegiendo Bravo Para cortarles el paso Muy buena de Fimen se hace Eldren Pero Chaos está atento y se hace a Fime Tenemos a Junk A ver si podemos ver las características de la arma A ver Lo que veo es que intentan atacar bastante Bastante Charlie Intentan coger los dos Eteams Venimos como Protay Perdona, perdona Leon, di, di Sí, sobre todo intentan mantener los banderas Es importante para ellos Jugaban, digamos, como se jugaba al principio Que se jugaba en Locker Que era mantener sobre todo A y C Mantener la línea tradicional Vamos Ahora Charlie sería un buen objetivo para... Revive a su compañero Sí Están intentando pusear para coger... Uh, ahí una granada que ha fallado Sí Se la ha tirado a sí mismo Muy buena defendida De... Mutrico Bravo Mira como intentan entrar por el medio Vamos a ver lo que pasa Se han colado por la L Pero no Muy buena de Eldren Que se hace A los que entraban por el medio De este Charlie Mira partidazo De meta Que lleva un 12-3 Un 12-3 Ese chaval nunca decepciona Sí, sí Vamos a verlo A ver Me causa la zona de escalera Yo si te fijas Es bastante para apoyar el respawn Muy buena de Eldren Que se ha dado cuenta Que estaban debajo Se la ha olido Wow Muy buena doble de Eldren Eldren se... Eldren se acaba de hacer A dos que se habían colado Fantástico Tricat Para... Para Mutrico Bravo Y una muy buena doble de Fime Que acaba de conseguir B Sí Magnífica Rotaive está pecando Sobre todo de aguantar mutuo O de... Coger la bandera entre dos En lugar de atacar ¿Me entiendes? Supongo que es la poca experiencia Que tienen No, pero ahora se les ve un poco más agresivos Están bastante mal intentando atacar Lo que es la zona de Charlie Y el mid De hecho ahora están intentando entrar en cocinas Aunque... Ahí está Kaos Vamos a ver como intenta entrar Y meta se hace a Fime Pero su compañero intenta revivir Uff Menuda granada tirada ahí Se la tira a sí mismo Intenta revivir a Fime Esa puerta está siendo criminal Sí Ahora mismo son tres de Mutrico en cocina Intentando impedir el paso Por la puerta de pitidos Ahí casi intentando Hacer un hueco en Charlie Muy buena baja de meta Y finalmente Han conseguido cocina ya Ahora mismo tienen ProType Alfa y Bravo Vamos a ver lo que hacen Los chicos de Bravo Un chico Bravo Bueno pero ya quedan solo Doce tickets Para que termine esto Van a pusear alfa Vamos a ver que pasa aquí Se dan cuenta que había uno Ya lo logran Mutrico se hace con cocina Aunque les están rodeando un foco Prototype Kaos cae El tren está ahí Y se lo cepilla Intentaba escapar Lampilla por la espalda Pues Mutrico sigue manteniendo Las banderas alfa Y Charlie Pero esto ya está terminado Solo cuatro tickets Para terminar Dos tickets Uno Y finalizado 82 tickets A favor de Mutrico En esta ronda De Operación Locker Todo hay que decir Que Meta se ha hecho Un partidazo 17-5 Ahí lo tiene Increíble Bueno ¿Qué pensáis De esta primera parte Ser Wikileon? Ha sido interesante Se ha visto A Portanto de Mal Al principio Intentar Aguantar las líneas Aunque les faltaba Al principio Una banderita Y hasta Que Vamos Mi opinión Han intentado ahí Ya Atacar Yo creo que ya era Un poquito tarde Pero bueno Es mi opinión Inexperta MC4 Claro A ver ¿Qué dice la vieja La vieja Gloria Leon? ¿Qué opina del tema? Yo la verdad Es que me esperaba Un poquito Algo más de Chen Y la verdad Es que John Ha empezado muy bien Ha empezado muy bien La partida Y bueno Pero supongo Que debe ser Por el hecho De que Protay 5-5 Es un equipo Que bueno Supongo que se está Haciendo Desde hace poco Y Les falta algo De agresividad Tal vez en su juego A mi parecer La verdad Es que Motrico Bravo La verdad Es que han estado Organizados muy bien Han estado Mantiendo la línea Incluso me ha sorprendido Porque han hecho Una línea Y me gusta muchísimo Que es la de A y B Y dejarlos fuera Sí porque claro Están bastante Bien coordinados Porque si los dejas fuera La verdad Es que los puedes Tener bastante controlados Solo tienen Tres puntos de acceso Al interior Exacto Mientras que dentro Es un poquito más complicado Por el tema de las cajas Y la cobertura Tan excesiva Que quizás hay en este mapa Tienes más coberturas Exacto Bueno A ver como le Desde el exterior Tienes la La Puta Entre comillas Niebla Esa guarra Es bastante difícil Sí Sí Bueno Ahora me te cae Estar el equipo rojo Rusos ¿Verdad? Sí Veremos Que tal sale esto Ahora Vamos a ver Que táctica Decide Realizar cada equipo Quedan solo 6 segundos Para que empiece Está Eldren En la punta de lanza Está Ahí va Hago pa' ya 3 MTKs 2 MTKs Manual del exterior Muy buena Se hace sí A hormiga Que intentaba Entrar por pitidos Vamos a ver Que pasa aquí Con Charlie Tenemos la cama Manzarini Muy buena Manzarini Se hace a John Con un disparo De Magnum Pero finalmente Cash Se hace a Manzarini Han cogido Charlie Y Bravo Muy buena salida Para Prototype Vamos a ver Que intenta Eldren Entrar a Charlie No se da cuenta Que estaban escondidos Y se lo hacen Muy buena Baja de Cash Si meta lo logra El solito Si meta ha conseguido Bravo Vemos como Prototype Rápidamente Intentan pusear Alpha Pero ya tiene Bravo Tiene 3 personas En la cocina Vamos a ver Como acaba la pelea Aquí Tenemos la cámara De Chaos Se hace así Ahí está Han caído Muy buena defensa Han visto a John También Muy buena defensa Vamos a ver A Eldren No se da cuenta Que lo tiene arriba Creo que Eldren Lo tiene arriba ¿Verdad? Si Pero ahí está Meta Ahí está Meta Si señor Meta da un buen apoyo A Eldren Casi Zenith Van a intentarlo Por el mismo sitio Es lo que hablábamos De dejarlos En el exterior Muy buena defensa Ahora mismo No hay nadie De Bravo Y Chaos Cash Entra A Bravo No digas Que no hay nadie De Bravo Porque Es un mutrico Si 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 Se puede confundir Con la bandera Muy buena baja De Xeanix Se ha hecho una doble Chen Chen Echa para las coleguitas Pero Para las colegas Fíjate que Chen Se ha dado cuenta Que Charlie Está vacía Y se va A defenderlo Y ahora se dirige Hacia allí Y me parece que Meta Si Y le sigue Chaos Por detrás Manzarini Ya está Tambanda También la posición De B Y dos De Tres De A por él Mira ahora mismo Bravo No hay ningún jugador En la bandera De Bravo Ahí lo intentan Por la retaguardia De cocina Ahora la tienen limpia La tienen Poco a poco Insiste Insiste Mudrico En entrar en cocina Si Si Sobre todo Tienen mucho Con la bandera De A Que saben Que la línea Esa Si la haces bien Y Es difícil Chaos intenta Mantenerse ahí Detrás A ver si Algún compañero Spamean Chaos Muy bien Va a volver A intentar Por cocina Charly Parece que Van a intentar También entrar Ahí a Bravo Aunque hay Una considerable Barrera Ahí Por parte De Prototype Defendiendo a Bravo Le está costando Muchos tickets A Mutrico Pues les han hecho Muy bien La línea de Alpha Bravo Y les está costando Mucho entrar A coger estas banderas Alfa Les está costando tickets Vamos a ver Que hace Eldren Muy buena baja Eldren Pero Uno contra uno Uno contra uno En cocina Dos Dos Lo han logrado Sí Mutrico captura Alpha Se van a cubrir También Charly Por lo que se ve Van a mantener La línea Vemos aquí Como Mutrico Ha tirado la línea Van a intentar Conseguir Charly Vamos a ver Lo que hace Shen Ahí está El Prototype Ha cometido un error Alguien ha tirado una granada A un compañero Muy no hay una baja de meta Pero la entra por el medio Prototype Consigue Charly Otra vez Eldren Va a tener un encontronazo Ahí Doble KO Doble KO Eso O doble kill Doble kill Es que matas Dos veces Servi Siempre Se me da un euro Al kill Mira tenemos Como A ver Van a intentar Entrar por encima De Bravo Fime se hace A meta Que estaba En la planta De la bandera O en punto Como dice Lian Está John ahí Intentando Bravo Como puede Pero lo han enganchado Y han recuperado Cogina Tenemos ahí a Metal Pobre solo Bravo Se da cuenta Muy buena Y apoya ahora Traído Oh Buena baja de John Manzanilla Por abajo La han visto La han visto Bueno la diferencia De tickets No está un poco Muy exagerada Mutrico Que ni puede Si tiene un poquito De suerte Mira Mutrico Ha dejado Abandonado Alfa Caos Se ha dado cuenta Está entrando Alfa Para ya es Demasiada tarde Se han metido Tres perso Oh Consigue hacerse Una baja Pero finalmente Le matan Ahí va a avanzar Mutrico Está cogiendo Ander Alfa 82 tickets A favor De protay Contra 27 Y bajando Parece Que protay Se ha puesto Las pilas Esta segunda ronda ¿Verdad? Lo está haciendo Bastante bien Mira Alf La verdad Que lo está haciendo Muy muy bien Aunque ya de momento Porque hemos quedado Nosotros Mutrico Gaming Con 82 tickets Es cierto Ganaríamos Nosotros Lo que viene siendo El mapa 82 creo que eran Y aman Por 75 Vamos a ver Como van Las puntuaciones Muy buena partida De Caos También Que lleva Un 12-3 Recupera Bravo Hormiga Ahí Y Caos Defendiendo Por muñas Dientes Todo lo que se encuentra La cocina Muy buena De Hormiga Ya tiene Alfa Y Bravo A ver si Tiran la línea Pero ya se les han Colado Cash Está Revive A su compañero Son dos Que están En la oficina Saben Donde están Bueno Ahora sería Épico Que Mutrico Gaming Aguantara Los dos Caps Y no le bajaran Los 30 tickets Mira Se ha colado Uno Cash Se ha colado Por detrás Se hace Una baja A Eldren Pasa A Eldren Ahora Muy buena Baja De cash Que le ha Da la vuelta A Manzarini Han recuperado Bravo Pero Eldren Va a pusear Mira Eldren Se hace una Baja Se hace Una muy buena Baja De doble Muy buena Muy buena Defendida De Mutrico Bravo Mira Han salido Todos Protipe Han salido En el spawn De Bravo Van a intentar Pusear A ver Manzarini Se ha dado cuenta Lo tiene a la derecha La han pillado La han pillado Era un dos Contra uno Muy difícil Pero Meta Está ahí Muy buena Meta Se hace uno ¿Sabe dónde está ahí? A ver Muy buena Meta Se hace doble Triple Cuatro Buena Grandísima De Meta Increíble Que pena Buenísima Jugada De Meta Increíble Hay que decir Que ha sido Una gran Remontada De Mutrico Eso es Una pelea Muerte Lo que hay En Bravo Por Dios Ahora Finalmente Protipe Consigue Bravo Lo han logrado Pero la ha hecho Muy bien Mutrico Bravo La ha peleado Con dientes Ha sido Ha sido impresionante Ha sido impresionante Ha sido impresionante Hay que decirlo Lo de Meta Eso Vamos Yo creo que va a ser Quizás lo mejor Que ya vamos a ver En este partido Bueno 30-0 En la segunda Ronda Del operación Por lo tanto Creo que ganamos Nosotros este mapa Nosotros este mapa ¿Verdad? Si este mapa Va para Mutrico Bravo Pues 1-0 A favor de Mutrico ¿Cuál es el siguiente mapa? Ah, cambiamos de servidor Dicen Ah, cambiamos de servidor A ver si nos pasan Las direcciones del server Y seguimos Bueno pues Igual que hemos dicho Que al final Prototype Le ha costado un poquito De despertar Hay que decir Que a Mutrico Gaming En esta segunda ronda Le ha costado más despertar Si, se han dormido un poquito Mejor dicho Nunca me han redicho Porque hasta que nos han visto ahí Goteando Y al borde del precipicio Vamos a ver si nos pasa Victory Creo recordar No estoy seguro Pero creo recordar Que el servidor de Prototype Solo tiene 10 espacios Si es así No podremos Retransmitir del partido Si, exacto Me confirman Que el servidor Solo tiene 10 slots Con lo cual No vamos a poder Seguir retransmitiendo El encuentro Entre Mutrico y Prototype No hay espacio No hay espacio para espectadores ¿Y por qué se hace El cambio de servers? Porque Prototype se ha quejado De que el servidor les va mal Y que quieren jugar en su servidor Porque dicen que les va mejor Con lo cual Esto Quieren hacer un cambio de servidor Están en su derecho Las normas Dice que cada partida Pueden No hay aparte Que tampoco hay que ser Tampoco hay que acapararlo todo ¿No? ¿Cómo que no? Pues sí Pues sí Hay que acapararlo todo Por todas formas Me están felicitando Por lo bien que juega Mutrico Bravo Se esperaba Que igual el partido Va a ser más Más fácil Para Prototype Pero Mutrico Se lo está poniendo Bastante difícil Tío hombre Hay que tener en cuenta Que en Mutrico Gaming En la comunidad Hay Bastante nivel En cuanto a Jugadores En BF4 Y en el hardline En la Tanto en la alfa Como en la beta Ya observamos que había Varios jugadores Que dieron la sorpresa Como Servic ¿No? Acaba de lanzar Una piedrecita En plan De quiero jugar competitivo En hardline No porque No se ve Es que Es que